Entre los libros más notables de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se cuentan los cinco volúmenes con las Postillae Literalis, apostillas, al Antiguo y Nuevo Testamento de Nicolás de Lira. Un códice confeccionado por encargo del noble sevillano Perafán de Rivera en el segundo tercio del siglo XV. Perafán de Rivera era nieto del primer adelantado de Andalucía, que en 1411 había instituido un patronazgo en el monasterio de Santa María de las Cuevas, donde sería enterrado en 1487. Las armas del promotor destacan en el frontispicio del quinto volumen, dentro de un tondo partido en cuatro e inscrito en un rectángulo, cuyos ángulos ocupan aves, seres híbridos y un león. Los escudos sotomayor de Rivera y Ayala, de la rama paterna, ocupan los cuarteles superiores, y los maternos, Mariño y Guzmán, los inferiores. Estas armas y las de sotomayor de Rivera, que todavía permanecen en el margen inferior del primer folio del tomo segundo, acreditan el origen de su linaje, de los Rivera de la Torre, diferenciado de otra rama familiar de los Rivera, la rama de Catalina de Rivera y Fadrique Enríquez de Rivera, que desciende de Perafán de Rivera I y de su segunda mujer, Aldonza de Ayala, y que fue la rama que mantuvo el cargo de adelantado de Andalucía. En su testamento de 1487 estableció que su hijo primogénito, el clérigo Diego López, que fue capellán de los reyes católicos, recibiera todos sus libros de derecho, teología y artes, para que proveyera de estas obras a sus nietos Diego López y Perafán, los vástagos de su segundo hijo a quien confirió el mayorazgo de su linaje. Más tarde, los libros de su biblioteca llegaron al monasterio Cartujo de Santa María de las Cuevas, que legalmente fue administrador del mayorazgo, donde permanecieron hasta los avatares del proceso desamortizador del siglo XIX y la Real Orden del Ministerio de Gobernación de 1838, que determinó llevar los libros de los conventos suprimidos a las bibliotecas de las universidades en aquellas capitales de provincia que las tuvieran. Los cinco volúmenes de estas postilae son una obra muy cuidada, confeccionada en Sevilla en el segundo tercio del siglo XV, que reúnen en su factura textual y figurativa caracteres de gran interés para la historia del libro manuscrito en esta ciudad. Los colofones de estos códices aportan informaciones relevantes de su confección. En este colofón, correspondiente al primer volumen, se nos dice que fue Perafán de Rivera quien lo encargó cuando era arcidiano de cornado en la iglesia compostelana y que fue terminado en el año 1434. Perafán, sin embargo, abandonaría la carrera eclesiástica y un año más tarde encontraría matrimonio con Constanza de Guzmán, con quien tuvo dos hijos. Al final de su vida había reunido un patrimonio importante y alcanzado un alto nivel cultural, fruto de su formación y de sus lecturas. Los cinco volúmenes presentan numerosas anotaciones de lectura de una persona de gran cultura, contemporánea a la confección de la obra. Un buen latinista, conocedor de los autores cristianos y de los clásicos latinos y griegos. La expostila e literalis es la obra más difundida del franciscano Nicolás de Lira y está considerada la culminación de un movimiento exegético, es decir, de interpretación de las sagradas escrituras que se había iniciado en el siglo XIII y que defendía el uso de la tradición rabínica en la explicación literal de la Biblia. Nicolás de Lira fue uno de los teólogos y comentaristas bíblicos franciscanos de mayor influencia en los siglos XIV y XV. Poco es lo que se sabe realmente de su vida. Parece que nació en Normandía, fue provincial de su orden y profesor de teología en el Colegio Borgoña en la Universidad de París, ciudad en la que falleció en 1349. En las apostillas, realizadas entre 1322 y 1331, Nicolás de Lira realiza una exégesis textual clara y precisa de la Biblia, ligada a otra figurativa no menos significativa, en la que diferencia las opiniones e interpretaciones latinas y hebreas. Una interpretación visual que va a ser sistemáticamente copiada e iluminada en los códices de la Baja Edad Media e impresa desde 1485 hasta entrada a la Edad Moderna. Los comentarios al Antiguo Testamento comprenden los tres primeros volúmenes del encargo de Perafán y fueron confeccionados entre 1434 y junio de 1437. Petrus Gallicus copió el primer volumen y participó en los dos siguientes con Jacobus Parisienses, dejando constancia de su actuación al final de algunos capítulos y en el colofón de los volúmenes 1 y 2. Ambos escriben el texto a dos columnas, con una letra gótica textual que manifiesta formas propias de su origen y ciertos rasgos prehumanistas desarrollados en la Universidad de París. El copista Pedro de Francia tiene gran experiencia, comete pocas equivocaciones y siempre termina los folios vueltos con un reclamo horizontal en el margen inferior junto al pliegue del cuaderno y con una o varias palabras, que además son una guía de lectura para el folio compañero. Escribe los avisos para las rúbricas de los capítulos en caracteres romanos y suele dejar constancia de su trabajo al final de algunos libros. Pedro de Francia suscribió el colofón del tomo primero, compartió la copia del segundo y tercero con Jacobo de París y ambos son los autores del folio 210 recto del volumen segundo. Este segundo copista es menos cuidadoso, comete mayor número de fallos en la copia, no suele realizar reclamos, emplea números arábigos en los avisos para las rúbricas de los capítulos y a veces sus renglones tienden a torcerse. El prólogo del segundo libro de los Macabeos tuvo que incorporarlo al finalizar los comentarios a este libro antes de continuar con los índices del Antiguo Testamento. Y suscribir en solitario el colofón del tomo tercero, aunque los siete primeros cuadernos los escribió Pedro de Francia. Esta obra la completó en el año de Nuestro Señor de 1437 en vísperas de Santo Tomás de Aquino, Jacobo Parisiense, en la ciudad de Sevilla, por encargo de Perazán de Rivera. Los comentarios a los Evangelios ocupan el volumen cuarto, copiado en letra humanística formata, redonda, a dos columnas y por varias manos a mediados del siglo XV, después de los anteriores. Este carácter cambiante entre tradición y modernidad, entre elementos góticos y prehumanistas, que se observa en su factura material, queda manifiesto igualmente en el pautado de los folios, en los amplios márgenes, en los avisos, en los reclamos, en la rotulación de los títulos de los capítulos, e incluso en el colofón, donde consta el encargo del dómino Petro Fannio de Rivera, a curate transcripta. En su iluminación y en la del volumen quinto, existen analogías y características propias de los talleres sevillanos activos en las mismas fechas, con algunos ejemplares conservados en la Catedral de Sevilla y en otros depósitos librarios. El colofón del tomo quinto repite la mención del promotor, pero omite las referencias topográfica y cronológica. Este último volumen de las Postilae contiene las epístolas, hechos de los apóstoles y el apocalipsis, escritos a dos columnas en letra cursiva gótica. Los trazos recuerdan los del escribano de otro códice encargado por Perafán de Rivera, terminado en 1465, que también se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se trata de la retórica de Aristóteles, traducida del griego por Jorge Trapezuncio o de Trevisonda, un reconocido humanista contemporáneo de Perafán de Rivera. Los iluminadores de los tres primeros volúmenes tienen el estilo de la miniatura del 1400, manifiesto en la inicial con figuras del libro de Ezequiel. Las restantes mantienen las tradicionales vides góticas en color sobre pan de oro y otras presentan flores, vegetaciones y peces de carácter naturalista y color matizado. Los mismos orígenes evidencian el resto de figuras de estos volúmenes, realizadas con pintura cubriente, cuyas anotaciones marginales siguen las pautas habituales de los copistas especializados, que rotulaban los títulos para señalar las ilustraciones que debían realizar los iluminadores. Estas anotaciones y los huecos vacíos para ciertas figuras muestran cambios de criterio posteriores a la copia, que atañen a las piezas de ensamble de los tableros del tabernáculo y una de sus cortinas. La iconografía de las apostillas continúa las variantes investigadas en otros códices desde mediados del siglo XIV, en los que se observa la alteración de algunas de las propuestas originales de Nicolás de Lira, como son la omisión figurativa en el plano del tabernáculo de cualquier referencia a su estructura lígnea y portátil, y la sustitución, en el templo de Salomón, de la figura en fundamenti por una imagen conceptual que sintetiza la planta y sección longitudinal del edificio. Las figuras y reconstrucciones de los edificios que sirven de demostración visual del texto se basan en fuentes católicas y rabínicas y fueron copiadas, dibujadas, mineadas y grabadas en manuscritos impresos desde el siglo XIV hasta el XVII. Las propuestas interpretativas del Templo de Jerusalén desarrollan esquemas ortogonales y continúan los planteamientos iniciados por Ricardo de San Víctor y Maimónides en el siglo XII, que hicieron olvidar la identificación y disposición del Templo Hieroso Limitano como un edificio de planta centralizada. Las 40 figuras de los santuarios del Antiguo Testamento, sus objetos de culto y la reconstrucción del Templo de Salomón y de las visiones de Ezequiel representan edificios que evocan algunas veces la arquitectura francesa contemporánea de los Capeto Valois, en tanto que en el plano de la nueva ciudad se mantiene la representación tradicional desde el periodo románico. La relación del franciscano con la corte francesa, especialmente con Blanca de Francia, viuda de Fernando de la Cerda, y con la reina Juana, la esposa de Felipe VI, le proporcionaron un conocimiento directo de estos edificios, en concreto con la sala de audiencias del Palacio de la Cité Parisino, cuya construcción y cubierta de madera le recordó a la casa del Bosque del Líbano que Salomón construyera en Jerusalén. La fachada del acceso al atrio exterior del Templo de Ezequiel recuerda directamente a los torreones del Palacio Real Parisino, todavía conservados en la margen izquierda del Sena, y numerosos elementos de la planimetría del Templo de Ezequiel están relacionados con la organización idilicia del recinto defensivo del Castillo de Bansén y su Torre del Homenaje, donde estuvo alojada la biblioteca y estudio personal de Carlos V de Balboa. La fachada del Templo de Ezequiel del Templo de Ezequiel Gracias.